¡Hola! ¿Qué pasa, SexySortium? Bienvenidos al primer videoblog de las cosas interesantes que pasan en mi vida y que tal vez les puedan interesar. El día de hoy tengo que ir a una presentación de cortometrajes donde yo participé. Se llama Miradas Mexicantes y esperamos ganar al menos un premio. Bueno, nos vemos ahí con Ángel y Memo. Está bien para el lugar, tienes que aceptar. Nos dieron unos regalos por ser tan cool. O sea... O sea, no tienes que esperar a tu casa para que sea sorpresa. ¡No! ¿Por qué no se te quieres? Ya sí, ¿no? O sea, ya vi que son libros. ¿Cómo se llaman? Miradas Mexicantes, ¿no? Ahí está. Es como trajeta. Oye, que pasemos ahí. ¿Ya tienes qué vas a decir? Así como Alfonso Cuarón y de todo. Yo ya traje una librecita. Hola, muchas gracias por venir y asistir. Mi nombre es Carlos. ¿Carlos Rivera? Carlos Rivera, sí, Carlos Rivera. ¡Oh! Mi mamá es fan tuya, güey. ¿Me autógrafo? Ahorita, ahorita porque sí tengo la mano cansadita. A ver, ¿te sabes el nombre de nuestro cortometraje para empezar? ¿Yo? Yo sí. A ver, Memo. A ver, Memo, a ver. O sea, si me dice el nombre. Sí, a ver, ¿te lo sabe? A ver. No, a ver. Sí me lo sé. Sí me lo sé. Miradas hacia un nuevo mundo. Hubiera estado bien también. ¿Cómo? Miradas hacia un nuevo mundo. No, no me digas el nombre. ¿A qué vas a aprender? A ver, dale una pista. Empieza con R. ¿Rodrigo? Y es lo que hizo Jesús. De Nazaret. Ándale. Es una buena pista. Suficiente. Ya, suficiente. Me quedo con Rodrigo. No, no sé. No me sé. Lo que hizo Jesús. Lo que hizo Jesús. O sea, se murió. ¿Y luego? Ah, resucitado. Pero en verbo particip... No. Enión, enión. Termina enión. O sea, resucí. Resurre. No, resurre. ¿Qué? Resurre. Resurre. Resurrección. Sí. Sí, está bien jucado. Me suena bien épico. Me suena bien épico esa. Resurre. ¿Por qué le presiones? No, mano. Oye, pero son un chingo. Sí, ¿qué onda? Es que pensamos... Resurrección. No, en español. Pensamos que era un juego. Sí. Pensamos que eran como... 10 personas las que iban. Así es. Vamos a hacer un compromiso. Si no ganamos algo aquí... Ajá. Hay que comprometernos a que al menos... Que sea la meta ganar algo en un próximo... Y si sí ganamos algo aquí... Ya nos morimos. Ya, ahí dejamos... ¡Oh, ya! Entonces decimos otra cosa. Nos metemos a medicina. ¿A mí sí? Pues sí. Aquí queda el compromiso. Ajá, sí, va. Ya estás. Él la ha nacido por... De premio. Sí. Sí. Bye. Los invitamos a pasar a la sala Sinaloa... Para hacerles entrega de sus premios. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ganamos? ¿Qué? 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 ¿�sch ¿ien? ¡Suscríbete al canal!